La Iglesia de Jesucristo de los Juegos Voy a publicar algo que prácticamente vale la agenda suavechada ociera y esto es tiempo de conocer. Hasta luego. Voy a publicar algo que prácticamente vale la agenda suavechada ociera. Si decimos ritmo moderno, viajamos sin querer a Broadway. En Santa Cruz de la Sierra existen academias, escuelas de danza, bailes donde uno puede desfogar todos sus sentimientos y uno puede sentirse a gusto de lo que uno hace. Pero Uriarte Jazz Dance Ballet nos concedió unos minutos para saber un poco de su historia. ¿Cómo nace la historia del nombre de la academia? ¿Cómo nace la historia del nombre de mi esposa? ¿Cuántos años tiene ya Uriarte? Uriarte Jazz Dance Ballet está en los 14 años de existencia y en los 14 años hemos logrado algunos objetivos como por ejemplo formar bailarines y algunos de ellos o los que se han formado o tienen sus propias academias o están trabajando con profesores en algunos colegios, instituciones. Algunos se han ido a estudiar fuera del país y bueno en una época hemos tenido un elemento muy bueno con el que hemos hecho cosas maravillosas de las que me siento muy orgulloso. Y seguimos formando gente tratando de que la gente pueda bailar un día a nivel profesional la especialidad nuestra que es la danza jazz que en esta función lo hemos mostrado muy poco, hemos hecho más ballet sobre todo pero la especialidad nuestra es hacer la danza jazz. Una pregunta ¿Fue fácil los primeros años ganarse la imagen que hoy tiene? Y otro punto, si usted recuerda la reacción de los niños ante usted las primeras veces y cómo han comenzado a ganar, ¿fue eso un reto para usted? Pienso que el ganar personas, el ganar gente que venga acá siempre es un desafío, es un esperar que venga la gente.